Hola de nuevo familia tu cosmopolita, espero que estén bastante bien. Yo soy Maffer y nuevamente te traigo todos aquellos detalles curiosos en la vida de los famosos. Es por eso que te presento 24 actores que siempre actúan igual sin importar la película que sea. Al parecer existen actores como Bruce Willis, Vin Diesel, Gwen Johnson o Jason Statham que de inmediato los relacionamos con personajes de aspecto duro y películas de acción, y la verdad es que nos resulta prácticamente imposible imaginarlos haciendo otro tipo de personaje. Bueno, es que es parte de su estilo. Así como este ejemplo, existen muchos otros actores que prácticamente se han encasillado en un estilo, casándose con sus personajes. No importando de qué película se trate, todo el tiempo se ven igual. Empecemos con el actor Johnny Depp. Johnny Johnny es conocido por su estilo camaleónico y un tanto excéntrico. Pero bueno, si algo tienen en común sus personajes, es que siempre resultan ser extraños, misteriosos y hasta locados. La verdad es que a él no lo vemos en personajes normales como personas común y corriente, sino siempre actuando y gesticulando de forma exagerada. Ha de ser por esto que suele trabajar mayormente en las películas de Tim Burton, a quien le fascina este estilo de actuación. Hugh Grant. Durante su juventud, este actor fue un príncipe azul recurrente de todas las cintas románticas. Por esto lo vimos en cintas como Notting Hill, el diario de Bridget Jones y Realmente Amor. Y siempre se ha caracterizado por ser un hombre rebelde y un tanto mujeriego, pero que decide cambiar por completo después de conocer a su verdadero amor. Es por esto que muchas mujeres llegaron a derretirse con solo ver sus ojos azules y su enigmática sonrisa. Aunque bueno, tengamos que reconocerlo, siempre actúa igual. Adam Sandler. No importa que tan tonto, arrogante o incluso inmaduro sea su personaje, siempre se quedará con la chica más hermosa en todas las películas en las que aparezca. Como ejemplos tenemos las cintas como si fuera la primera vez, una esposa de mentira, la mejor de mis bodas, click y bueno, muchísimas otras. Rob Schneider. Rob Schneider tiene un caso bastante parecido al de Adam Sandler. Bueno, no por nada participaron juntos en muchísimas cintas. Este actor se caracteriza por interpretar a personajes prácticamente perdedores, torpes, que siempre meten la pata, pero finalmente logran conquistar a una chica hermosa después de haber competido contra los machos alfa. Nicolas Cage. Nicolas siempre ha tenido cierta fama de personajes extravagantes y con un pasado turbio que lo persigue y lo atormenta. Pero su caso es especial porque su forma de actuar se repite en todas las películas de forma que prácticamente no se diferencia un personaje del otro. Por eso Nicolas se ha convertido en uno de esos actores que es de igualmente odiado y amado por el público. Michael Cera. Michael tiene ya 30 años, pero es conocido por hacer personajes de nerd adolescente y un tanto enamoradizo. La verdad es que su apariencia siempre joven le permite jugar con este tipo de personajes. Sin embargo, no logra salir del típico chico nerd que al final se queda con la chica. Así lo vemos en cintas como Juno, Nick y Nora o Super Cool, entre otras, que aunque realmente lo reconocemos le quedan perfecto, pues siempre se ve igual. Keira Knightling. A esta actriz le encanta aparecer en películas de épocas antiguas. Ella reveló que no le gustan las películas ambientadas en la actualidad porque considera desagradable en la forma en la que se representan a las mujeres actualmente. Por eso afirma que se la pasa buscando personajes muy inspiradores en películas históricas. Así la recordamos en películas como Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, La Duquesa e incluso Piratas del Caribe. Elena Bonham Carter. Elena hizo numerosas colaboraciones con su exesposo, Tim Burton, y se ha ganado fama con papeles de mujeres realmente extravagantes. El personaje de Bellatrix en la saga de Harry Potter es simplemente una demostración de la forma en la que suele actuar esta mujer. Alocada, un tanto despistada y con comportamientos bastante extraños, son por así decirlo, la forma característica en la que solemos verla. Soy de Chanel. La actriz es conocida por realizar personajes en los cuales su mayor característica es ser una chica joven que no se deja llevar por convencionalismos y siempre ir en contra de la corriente. Bueno, prácticamente una chica contradictoria, pero suele ser siempre adorable. Su personaje de 500 días con ella ha marcado prácticamente su estilo de actuación. Una chica desinteresada, joven, que no cree en las etiquetas en el amor, rechaza a Tom para terminar casándose después. Zack Galifianakis. El nombre de este actor quizás no sea muy conocido, pero seguro que su rostro sí lo has visto en muchas cintas. Es uno de los comediantes más famosos actualmente de Hollywood gracias a su participación en la exitosa trilogía ¿Qué pasó ayer? No importa de qué cinta se trate, su personaje siempre suele ser un tipo introvertido, raro, regordete y, bueno, de quien no se espera mucho y termina dando lo mejor de la cinta. Morgan Freeman. Morgan tiene un rostro con un gesto amable y bastante bondadoso. ¿Será por esto que siempre suele interpretar el personaje de un ser superior? Bueno, ya sea Dios o incluso el presidente de los Estados Unidos, este actor interpreta personajes de hombres con consejos muy sabios y muchísima experiencia que siempre ayuda al protagonista a llegar a su meta. Liam Neeson. El actor es conocido en el cine de acción porque siempre es el hombre decidido, capaz de hacer todo con tal de salvar la situación. Pero curiosamente también es una persona con una vida común y corriente, que tras algún incidente que cambie su vida o la de sus seres queridos, se convierte prácticamente en una máquina de matar. Jim Carrey. Aunque Jim Carrey lleva años de no mostrarse en pantalla, realmente hemos de reconocerlo que siempre tuvo fama como uno de los mejores comediantes en el cine y no importaba qué papel estuviera realizando. Siempre parecía estar a punto de hacerse daño a sí mismo. Películas como Irene Yo y mi otro yo, Ace Ventura, La Máscara o The Truman Show prácticamente son un molde de lo que este actor solía ser. Colin Farrell. Colin suele tener el papel de un hombre encantador que sufre por sus malas decisiones, las cuales le traen muchísimos problemas, lo que lo convierte en una mala elección como amigo. Russell Crowe. Los personajes de Russell siempre se enfrentan a situaciones dolorosas y trágicas. Su actuación es tan dramática y creíble que tiene la capacidad de hacer sufrir a los espectadores con él, pero siempre actuando del mismo modo. Clint Eastwood. Clint Eastwood acostumbra aparentar a un hombre serio de pocas palabras y muy decidido. Él nunca dudará en disparar a la menor provocación. Su papel es tan recurrente que cuando fue confrontado expresó que su actuación es así porque en la vida real es un chico completamente diferente. Jennifer Aniston. Jennifer se hizo mundialmente famosa gracias al personaje de Rachel en la serie Friends, pero después de este personaje la vemos actuando el papel de la chica bonita, rubia, que rompe los estereotipos, que es inteligente y también ingeniosa. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. saltó a la fama mundial con el personaje del millonario sarcástico Tony Stark, pero si lo piensas bien, la mayoría de los papeles que hace siempre son los de un hombre arrogante y bastante confiado en sí mismo, que aunque siempre crea tener la razón, es simpático y siempre nos hace reír. Richard Gere. Richard tiene un aspecto elegante y bastante atractivo y por eso es fácil creerle cuando adopta papeles de prestigiosos abogados o adinerados hombres de negocios. Steve Martin. Gracias a su sonrisa y su cabello blanco, el actor Steve Martin, sumamente cómico, siempre realiza el papel de papá torpe, sobreprotector, pero eso sí, muy gracioso. Danny Trejo. Trejo suele representar papeles de macho con el estereotipo mexicano, un tipo rudo, fuerte, mal encarado y capaz de hacer todo. Como ejemplo tenemos la película Machete. Sofía Vergara. Sofía, al igual que Danny, se destaca por cumplir el personaje estereotipado de chica latina sexy, todo gracias a sus increíbles curvas, su gran belleza, su carisma, pero al parecer siempre interpreta a la chica un tanto despistada y hasta un poco tonta. Michelle Rodríguez. Si Bruce Willis, Vin Diesel y Dwayne Johnson son los tipos duros del cine, la actriz Michelle Rodríguez se reconoce de inmediato porque suele adoptar el rol de la chica dura. Amante de la velocidad, hábil con las armas y mal hablada, Michelle Rodríguez es la heroína de acción de muchísimas películas. Woody Allen. Woody Allen es un caso realmente especial, ya que no solo repite el personaje, sino que ha dedicado toda su carrera a crear personajes que se parezcan a él mismo y luego interpretarlos en la pantalla grande. Así que al parecer, según la gente que conoce a Woody, ver una pantalla de él y conocerlo en persona podría ser prácticamente lo mismo. Ahora sí, ya conoces los ejemplos más característicos de aquellos actores que parece que siempre están actuando la misma cinta. ¿Tú qué opinas de todos ellos? ¿Cuál de todos estos es el que más ha llegado a enfadarte con sus personajes? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Además, no dejes de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación para que siempre seas de los primeros en ver nuestros videos. Además, si eres fan de todo lo que tenga que ver con el mundo de la farándula, de chismes de los actores famosos y, bueno, de todo lo que sucede en el espectáculo, te invito a que conozcas mi canal Chicas Cosmo. En la descripción del video te dejo el link. Te aseguro que no te arrepentirás. Te mando cariñosos saludos. Adiós.